Sobre la explanada del Zócalo Capitalino, frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, se ha dado cita a un grupo de manifestantes. Ellos son de la Alcaldía Miguel Hidalgo, son comerciantes ambulantes, los cuales se están solicitando se les permita trabajar. En Hidalgo no nos permiten llevar a cabo o ejercer nuestra labor que tenemos día con día. La situación que estamos viviendo económicamente es difícil, insostenible para miles de familias y lo único que pedimos es que nos permitan trabajar. Ellos han tenido ya un acercamiento con personal de atención ciudadana y esperan una respuesta. Efecta Noticias, Juan Manuel Padilla.